TIPULACIÓN PROXIMOS A DE ATERRESACI TIPULACIÓN PROXIMOS A DE ATERRESACIÓN PROXIMOS TIPULACIÓN PROXIMOS TIPULACIÓN PROXIMOS A DE ATERRESACIÓN PROXIMOS TIPULACIÓN PROXIMOS A DE ATERRESACIÓN PROXIMOS Carnaval es carnaval, ¿cuánto escucharás? Carnaval es carnaval, ¿cuánto escucharás? Esa compra que al volver no pude cantar Carnaval es carnaval, no se me olvidan Los morenos que bailan con alegría Los morenos que bailan con alegría Es sabero Tierra mía volveré para florecer Será octubre llevaré cantos de amores Tierra mía volveré para florecer Será octubre llevaré cantos de amores Será octubre llevaré cantos de amores Como es la venta de amores Es segura Canta, persona Canta, ok Esvertir Carnaval es carnaval, ¿cuánto escucharás? Carnaval es carnaval, ¿cuánto escucharás? Esa copla que al volver no pude cantar Esa copla que al volver no pude cantar Esa copla que al volver no pude cantar Será octubre llevaré cantos de amor Tierra mía volveré para florecer Será octubre llevaré cantos de amor Esa copla que al volver no pude cantar 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Como las estrellas hermosas y bellas ¡Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas! ¡Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas! ¡Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas! Si supiera que cantando como las estrellas Algún alivio tuviera que alegres son las obreras, bailemos con ellas De la noche a la mañana, como las estrellas Cantando como las estrellas hermosas y bellas ¡Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas! 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 ¡Qué alegres son las grandes fiestas del folclor, las noches del folclor Con Ricardo García! Estaba ahí en la imagen al comienzo también ¡Tremendo, tremendo! ¡Aplausos! Ricardo, tanto que hizo también Bueno, nosotros hace 30 años regresamos Fue una hermosa fiesta esa Se recibía así Pero como grandes Grandes figuras Una maravilla de verdad El mar humano que nos recibió Sentir que uno llegaba De nuevo a su casa Bueno, vamos a Vamos a seguir Va a haber muchas canciones Espero que estén con ganas Porque este concierto es un concierto Que dura 30 años Aplausos 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 Hay que ser dolor de los que esperan, y se desangra un río de lamentos En una policía encarcelada, van y vienen los días en mi cielo Puerto Rico, Puerto pobre Puerto Rico, Puerto pobre Puerto Rico, Puerto pobre Puerto Rico, Puerto pobre Vuela la luz y vuelve a las palmeras La noche viaja en su navío negro Y allí sigue ahí está la encarcelada Y está rodeada por el sufrimiento Puerto Rico, Puerto pobre 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 ¡Cuánto pobre! Radio Umbral, en 95.3, banda de frecuencia modulada, inicia las transmisiones desde sus estudios. 95.3, Umbral. Radio Umbral, en 95.3, Unbral. 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 Las hojas rojas que crecen Que crecen llenas de espanto Sofocan mis movimientos Ahogan mi corazón Y queman mis sentimientos Las hojas ya no son hojas Son llamas que trae el viento Que crecen llenas de espanto Ahogan mi corazón Y queman mi sufrimiento Ahogan mi corazón Y queman mi sufrimiento Ahogan mi corazón Las llamas que trae el viento Y que mi sudor no apaga Levantan una muralla Con benzina y con metralla Las llamas ya no son llamas Son hojas que van cayendo Y en el medio de esas hojas Mi voz seguirá viviendo Mi voz seguirá viviendo Rodrigo Rojas en llamas Tu voz seguirá viviendo ¡Gracias! 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 Yo soy un trabajador de la música No soy un artista El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista Yo en este momento soy un trabajador y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. ¡Gracias! 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 ¡No se les amenaza, no se les�e! ¡Gracias! ¡Nuestro amenaza, el gran Víctor Jara! Bueno, queremos con la canción que viene recordar, por supuesto, que nosotros somos antofagastinos, varios de nosotros nacidos en La Pampa, Salitrera. Así que este tema queremos recordar a quienes iniciamos el IJAPU. Nosotros iniciamos el IJAPU el año 71 con Jaime, con Andrés, José Miguel, yo y Osvaldo Torres. Partimos en ese tiempo siendo cinco. Vamos a hacer esto que se llama Primer Sueño de Amor. ¡Gracias! Tu sangre nueva, todo tu sol llenó mis venas. Tu sangre nueva, todo tu sol llenó mis venas. Perla del norte, sobre tus cerros voy cantando, junto en la arena, en la humedad de tus playas. Y cuando me vaya tu cariño de llevarme, tal vez mañana regresaré para quedarme. Algo es mañana, regresaré para quedarme. ¡Gracias! 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 Quiero contarles una historia del exilio. Mientras nosotros vivíamos exiliados en París, llegó invitada a la agrupación de mujeres de Fontenay-Supois, que era donde vivíamos, donde teníamos la sala de ensayo también. Blanca Ibarra, una pobladora dirigente de la población La Victoria. Compartimos una larga jornada con ella, y ella nos relató, más bien nos hizo vivir una protesta de comienzo a fin. Nosotros ya estábamos exiliados cuando empezaron las protestas en Chile. Hoy día, con la cámara de Pablo Sala, vamos a escenificar también esa protesta. Esto se llama Población La Victoria. 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 Caminando por la tira me he contado una paloma ¿Quién me dijo esta verida sin saber si volaría? ¿Quién me dijo esta verida sin saber si volaría? ¡Volará! 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 No pateando la esperanza, encontrándote a lo bello Invitando a otras palomas para que ocupen nuestro cielo ¡Volará! 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 ¡Oh, oh, oh! Yo le dije inventa un rumbo Para que volvemos todos Ven acá sueña de nuevo Queda aún un largo trecho Ven acá sueña de nuevo Queda aún un largo trecho Volarás 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 Y quiero invitar para que cante su verso, la historia de Manuel Andrés, Andrés Márquez. Los desaparecidos, bueno, son una herida abierta en nuestro país. Y la verdad es que da mucha rabia porque que se pretenda y se libere además a violadores de lesa humanidad. La misma Corte Suprema que jamás acogió los recursos de amparo de los desaparecidos. Esa misma es la que hoy día está liberando a los criminales. Esto se llama Tres Versos para una Historia. Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel. Busca a su padre, quiere saber a dónde puede su llanto arrecer. Tenía cinco años el día aquel, su madre dijo, de viaje fue. Nada cambiando del cuarto aquel, sobre la cama, yace un clavel. A cada noche y amanecer, corré hasta el cuarto buscándole su madre. Su madre entonces, dice, Manuel, tal vez mañana tengamos fe. Creció soñando el día a ver, el de su cuento de anochecer. Su madre entonces, dijo Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Desde esta celda donde el odio ha confinado, la sonrisa amada mía. Yo me desangro en la ausencia de tus manos. Y me duermo con tu universo, que es fuerza y vive la esperanza de los hijos que quedaron. Pero si muero en la desdichas de no verte más, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carne, no ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Usted me busca, y no me encuentra, pero yo estoy aquí, soy como usted, puede desaparecer. Yo soy reflejo vivo, escucho trenes de prisa, y gritos de vendedores. Usted me busca, y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás me fui. Cuando terminó la escuela, y aunque muy tarde sea, irá buscando la verdad. Ustedes me encontrarán, pero yo estoy aquí, donde jamás me fui. Estoy aquí, estoy aquí, y a veces canto, te puedo ver, sola bailando. Para que nadie pierda la memoria, porque soy parte de esta historia, están mis hijos, mi mañana. Mi mañana Mi mañana Mi mañana Mi mañana Mi mañana La siguiente canción es una canción que habla un poco de lo que nos tocó vivir mientras estuvimos en París fue el país del exilio obligado entonces hay un cariño así un poquito complicado con Francia a pesar que no acogieron muy bien pero nosotros no queríamos nunca haber salido al exilio haber sido expulsado entonces fue un momento bien complicado que tuvimos que reponernos tuvimos que seguir en la música tuvimos que tratar de crear nuevos contactos con la gente que estaba en Chile y nació esta canción que está simbolizada en una paloma y nos invita a levantar el vuelo en los momentos difíciles y eso era lo que queríamos nosotros decir que en algún momento nos iba a tocar a nosotros la canción Paloma Vuela de Nuevo ¡Gracias! 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 Paloma ¡Gracias! 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 Paloma Paloma Ven con todos nosotros Paloma Paloma El camino abriremos Paloma La noche de los cuerpos Paloma Con fuego borraremos ¡Gracias! 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 ¡Si nos sigamos vamos直 sangrando! ¡Nosüros! ¡Vamos bailamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Los humanos! Paloma, ven con todos nosotros Paloma, el camino abriremos Paloma, la noche de los muertos Paloma, con fuego volaremos Con esta canción que vamos a hacer Que es una sátira, diría yo Y el ritmo es un ritmo de Pujay Con esta sátira hemos querido Retratar los distintos reinados Que tenemos, sobre todo en América Latina, estas familias privilegiadas Que se turnan en los gobiernos Que llegan con su parentela A repartirse todo lo que Encuentren Y se van cambiando los gobiernos Pero las familias son las mismas Les vamos a dedicar esta canción A estos reinos A estos cuartos reinos Cuarto rey ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 en el sur, escarbozo y quimpaje de más, el saber lo llevaba a poner. El propósito de descubrirla enraizada en justicia sin fin, lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, camarú, copurum, guillatún, el quimú, la machi mineral. El entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, va el amor de la mamá, fue el burrún de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol, fue el cuerpo en la vida. En un lugar, se enciende la vida, fue el mafo, se enciende la vida. En un lugar, se enciende la vida, el amor de la mamá. Y un que mamá es la vida. Y un que mamá es la vida. Nuestra tierra es la vida. Nuestra tierra es la vida. Gulumapu, su vida, por los ventisqueros, escupió por su gargante el fuego, que quemó la mentira. Que nos junten las ganas de ir contra el reino del fusil, que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su vida. Es mapuche el suelo que pisa, mis hijos, los hijos que pisa, se acaba tu risa. Descubre pintada, la soledad, tu risa. Allá en lo alto está pasando, nada somete el amor en mi casa. Es el amor con la lucha que existe, el amor por la vida. Es el amor con la lucha que es la vida. Que el gulumapu se enciende la vida. O el mapu se enciende la vida en mi casa. Se enciende la vida el amor de la mapu. Y un gulumapu es la vida. 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 Y el carabinero nos quiere quitar, nos quiere quitar a mi hermano muerto ahora. Nada hermano, yo creo que es necesario que quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una superación pacífica. Empezamos juntos. Inmediatamente el carabinero empezó a disparar con su bomba trabidora. En eso nosotros empezamos a la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Muchísimas gracias, gracias Iyapu por este sueño cumplido. Y gracias a toda la gente de Chile por recibirme acá. ¡Gracias! 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 ¡A la vuelta! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Zampoña, queja de niño, frágil tromba de cantar Eres amante del viento, hija de caña verales Eres amante del viento, hija de caña verales Que no me besen los bordes, piedra, viento, pena y male Piedra, viento, pena y male Piedra, viento, pena y male Quiero presentarles, por eso hemos puesto esa batería acá Porque tenemos un tremendo amigo que nos acompañó En las buenas, en las malas Él es más chileno en realidad que brasileño Quiero presentarles a Sidney Da Silva Sidney tiene una tremenda banda que se llama la banda Da Silva Esto se llama Ojos de Niño Con tus ojos de niño tienes la confusión entre la realidad y la ciencia ficción El entorno no ayuda a entender lo esencial, las oportunidades Casi ya no las haces, casi ya no las haces Casi ya no las haces Casi ya no las haces Vives el abandono de tus padres igual Porque desde temprano tienen que trabajar Ellos prometen cambios y regalos con par No han entendido nunca que falta solo amar Que falta solo amar Un alma no hace al hombre solo causa dolor Y la muerte segura en los sueños de amor Acá de tu enseñanza la escuela no da más Contreja la existencia de nuestra sociedad Contreja la existencia de nuestra sociedad Tienes la confusión entre la realidad y la ciencia ficción Vives el abandono de tus padres igual Porque desde temprano tienen que trabajar Tienen que trabajar Un alma no hace al hombre solo causa dolor Y la muerte segura en los sueños de amor Acá de tu enseñanza la escuela no da más Contreja la existencia de nuestra sociedad Contreja la existencia de nuestra sociedad Una no hace al hombre solo causa dolor Y la muerte segura en los sueños de amor Acá de tu enseñanza la escuela no da más Contreja la existencia de nuestra sociedad De nuestra soltera La guerra, la guerra es un flagelo que nos golpea cada día Cada día el Medio Oriente, la cuna del saber, la cuna de la humanidad Ha sido borrada por los bombarderos norteamericanos Víctor Heredia, un gran amigo, hizo una canción que desde siempre Desde siempre quisimos tenerla en el repertorio Lo hicimos y estamos muy contentos a ver qué les parece Gracias por ver el video Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En el repito siempre que mientras salguen Ropan de muerte sobre esta guerra Y se fabrican armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo 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 Hace tiempo Tanta tragedia Tanta tragedia Sobreviviendo 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 Soviviendo 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 Quiero Quiero,... ... ... ... ... ... Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena, mi esperma urgente Quiero la vida de mi siguiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Cómo me reiría ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 A la salitrera Sobreviviendo 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 Soviviendo Sobreviviendo 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 Soviviendo 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 ¡Está bueno! ¡Está bueno, linda! ¡Está bueno, linda! ¡Ave, vamos arriba! ¡Ave, vamos arriba! ¡Uso nuevo! ¡Sando, sando! ¡Uso! ¡Uso nuevo! ¡Eso de Dios! ¡Cuándo de Dios! ¡Vamos arriba! ¡Ave, vamos arriba! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, la verdad que ha sido tremendo. Once Group, lamentos. Saludar a su directora, Jazz, Estefanía Torres. Tremendo, de verdad. Muchas gracias. Ahí está la Jazz, no se ve. A los zampolleros, Orígenes también. Los Jazz. Gracias, Monster Group. Se pasaron. Muchas gracias, Orígenes. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Gracias, Cicle. Gracias a todos. Gracias a ustedes por el tremendo cariño. No en vano han sido 47 años. ¡Nos vemos! Hasta la próxima. Gracias, chau. ¡Gracias! 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 Y los morenos, la morrochita, la lemus. A ver, morenos y morenas, vamos a cantar fuerte. A ver, a ver, vamos. A ver, 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 a ver. Eso, eso, negro. Los morenos, cantos me ando Los morenos, cantos me ando Los morenos, cantos me ando Carichando la esperanza se metió entre las colleras Y le fue firmando el paso que bailaba la morena Al moreno que soñaba revertir la vida entera La esperanza le dio un beso mintiendo la primavera Los morenos, cantos me ando Los morenos, cantos me ando Mediando pierna y cadera Al día como candela Mediando pierna y cadera Al día como candela Los morenos, cantos me ando Los morenos, cantos me ando Sus bendidas de la luna van y vienen Y sus pechos agitados Alumbrando como estrella Por la tierra va creciendo La esperanza de los buenos Y bailando están los dioses Bandera de los morenos Bandera de los morenos Los morenos, cantos me ando Los morenos, cantos me ando Bendidos de los morenos Veniando pierna y cadera Al día como candela Ardían como candela Ardían como candela Ardían como candela Los morenos, cantos me ando Pesadero, pierna y cadera, al día como cantera Peñando pierna y cadera, al día como cantera Los morenos, canto meando 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 Chao, gracias Gracias Muchas gracias Se pasaron, se pasaron Chao, chao, gracias Chao Chao, Luna Chao Chao Tao Chao 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 ¡Gracias! 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 Vuelvo, amor vuelvo A saciar mi sed de ti ¡Vuelvo, viva vuela! A vivir en tu país Olvidar por tu vida no quiero El amor de miles que estuvieron Y no claridad por los misterios Olvidar el triste de tu suelo Vuelvo, amor no eres A saciarse de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Bajo el rostro nuevo de cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Esperando siguen los sabientos Más justicia menos monumentos Vuelvo, amor no eres A saciarse de ti Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vida vuelvo Vuelvo, vida vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vida vuelvo Vuelvo, vida vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Que venga a todos. Aplausos. 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 Aplausos.